Bienvenidos piscineros, yo soy Holly. Y yo Barry, bienvenidos a nuestra piscina. Todos nos creemos supermayores, pero a la hora de la merienda nos volvemos unos niños. Queremos jugar, ver la tele, tener una vaca. ¿Tener una vaca? Sí, ¿qué pasa? Una vaca, las vacas molan, las vacas son kawaii, como los gatetes o las vacas. Hoy, ¿cómo merendar con una vaca? Lo primero que hay que hacer es conseguir la merienda, obviamente. No, 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 pero ¿qué haces, Barry? ¿Qué haces? ¿Quieres merendar? No, 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 mira. Esto está mucho mejor. No, pero a mí me gustan las flores. No, caca, esto. Caca. Saca la plantilla que viene en el paquete. Oye, ya no. ¿Qué me estás vacilando? No. Esta plantilla. Esta, esta. Mira qué mona la vaca. Yo sí. Pilla un palito, dipealo en tu queso. Ahora que tenemos la vaca, píntala como te apetezca. Lo ideal sería utilizar un azul clean con toques aquamarina o un magenta. Anda, toma el rojo y el azul. O bueno, o el rojo y el azul. Nos preparamos para la diversión. ¿Qué suena esto? Ahora, escaneala. Y ahora con el móvil, ajustamos la imagen, el QR. ¡Mío, mío! ¡Qué real! No hay traba que kawaii. Es... Realidad aumentada. Ahora, hazme la mía. Joli, esto no funciona así. No estaba pretendiendo que funcionase ni nada. Y disfruta mogollón. Y disfruta mogollón. Y por último, juega con ella. Y ya está. Así es como te diviertes mientras veniendas con una vaca. Te ha ganado la vaca todos los juegos. Perdona, la he dejado ganar, ¿vale? Pero si uno no era un juego, era poner tu nombre. ¡Adiós! ¡Hasta otro día! ¡Quieta, quieta! ¿Qué? Gracias a todos por vernos y no os olvidéis suscribiros al canal de Osuna Street en español. No hay nada ahí, Barry. No hay nada.